Bienvenidos una semana más a Flash Surfing, con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. En una jornada final épica, la selección española se proclamó campeona de Europa en el Eurosurf Junior celebrado en Portugal. Además, acabó por delante de Francia y Portugal. Un resultado histórico. Enhorabuena, chicos. Andy Krier es el protagonista de Silence, un reflejo de su relación con el océano y los sentimientos de alegría y frustración que le evocan. Además de una fuerte soledad sanadora. Wade Carmichael tiene uno de los estilos más poderosos del continente austral y el realizador Jesse Little nos lo muestra en Mine, una pieza por los picos que la zona de Queensland ofrece. El contraste al estilo del australiano nos lo enseña desde el aire el más pequeño de la saga Colapinto. Baño a última hora en algún lugar tranquilo de México, perfecto para fluir de su tabla Takayama 10-3. El realizador Jake Osegli ha documentado todos los detalles de un día inolvidable en Kandui. Una marejada limpia y con algunos de los mejores en el agua. Entre ellos, Kelly Slater. Toda una gran suerte. Mientras Kelly Slater lo gozaba en las izquierdas de Kandui, Nathan Florence se decantó por Lane's Ride para disfrutar de unas derechas que pocas veces pueden surfearse de esta forma. Al oeste de la isla de Java, Batucaras era el destino ideal para los longboarders y principiantes. La guía Lonely Planet lo puso en el mapa y ahora la congestión en el agua llega a ser algo agobiante. Tras las consecuencias del código rojo en Teapu y un día histórico en Maui, turno ahora para la habitual carnicería de The Wage. Tubos y caídas de locura en este monstruo hecho por el hombre. El hawaiano Kei Lenny nos muestra las vistas que tiene desde dentro de los tubos que salieron en la ya mítica sesión Frame Trains. Una ola que rompe en contadas ocasiones en la isla de Magui. Y desde el tubo y con la alegría del resultado de la Selección Española Junior nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Toda la información podéis seguirla a través de la página oficial flashsurfingmagazine.com